Fundarse le invita a convertirse en la novena conferencia centroamericana y el Caribe de responsabilidad social empresarial este 28 y 29 de julio a las 7.30 am en el Hotel Copántul San Pedro Sula. Con los conferencistas magistrales, Dr. Bernardo Clixberg, gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el Dr. Italo Pisolante Negrón, experto en comunicación estratégica y responsabilidad social empresarial. Inscripciones en convertirsehn.org Gracias por ver el video.